Hola mi gente hermosa, ahora les traigo una receta de pulpo enamorado a mi estilo. Te invito a que pruebes esta receta. Hola mi gente hermosa, para esta receta vamos a necesitar dos pulpos. Yo ya los tengo aquí bien lavaditos, están crudos. Los vamos a poner a cocer con una cabeza de ajo, media cebolla blanca. Bueno, también vamos a necesitar chile serrano o chile de árbol. Dos tomates rojos de este tamaño, mayonesa y crema. Vamos a necesitar sal y pimienta negra molida, pepino y cilantro verde. Vamos a poner a cocer el pulpo, ya tengo mi agua en alumbre. Vamos a ponerle el ajo y la cebolla. Bueno, yo ya tengo aquí la olla con dos litros y medio de agua. Vamos a ponerle la cebolla, ya va a hervir. Media cebolla y tenemos el ajo que lo cortamos. Es una cabeza de ajo, entera. También yo ya tengo aquí limpio el pulpo, que vamos a esperar que hierva aquí. Cuando se empiece a cocer el ajo y la cebolla, vamos a ponerle el pulpo. Bueno, el pulpo tiene que durar alrededor de 30 a 40 minutos nada más a que se coza. Vamos a esperar que hierva con el ajo y la cebolla. Bueno, dejamos por dos minutos y ahora sí nos toca poner el pulpo. Después de poner el pulpo lo vamos a dejar por 30 o puede durar 40 minutos nada más. Aquí ponemos uno. Y ponemos el otro. Vamos a dejarlo por 30 o 40 minutos. Otra cosa de decirles que el agua está a fuego alto. Aquí lo estamos dejando a fuego alto para que se coza todo completo. Ya pasaron 46 minutos y ya apagamos y vamos a dejar a enfriar. Lo sacamos de donde se estuvo hirviendo y vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejarlo a enfriar. Vamos a cortar el tomate. Si tienes otra manera de cortar el jitomate rojo, yo tengo esta manera de cortarlo, ¿verdad? Vamos a, así que queden los pedacitos pequeños. Y ahora vamos con la cebolla. Vamos a terminar todo el jitomate que van a ser dos. Aquí tengo el otro. Nada más les estoy compartiendo cómo cortarlo. Tenemos el jitomate, la cebolla, media cebolla morada y vamos a trozar el cilantro. Vamos a poner todo aquí. Ya pusimos todo aquí. Ahora vamos a trozar un chile, un chile jalapeño fresco. Bueno, mi gente hermosa, aquí se me anda así, prendiendo el foco. Ahora vamos a cortar un pulpo enamorado a mi estilo típico de Acapulco. Fácil y rápido de preparar. Lo que vamos a hacer es quitarle esto de en medio al pulpo, porque esto no nos sirve. Vamos a quitárselo. Esto que tiene, ya está bien blandito lo que tiene negro. También aquí tenemos el otro y también vamos a hacer lo mismo para poderlo cortar. Vamos a cortar y en este momento te invito a que le des like, comenta, suscríbete y comparte. Vamos a terminar con todo el pulpo de esta manera, así, de este tamaño vamos a cortarlo todo. Terminamos de cortar el pulpo y ahora vamos a juntarlo. Te aseguro que te va a encantar esta receta. Hazlo para una ocasión especial. Te la recomiendo. Revolvemos. Ya, ya que está todo revuelto, ahora sí vamos a ponerle mayonesa y crema. Vamos a ponerle primero la mayonesa, la crema. Vamos a ponerle una, dos, tres, cuatro cucharadas sopera. Vamos a ponerle tres de mayonesa. Una, dos, tres. Vamos a revolver hasta que quede todo mezclado. Y ahora sí se van a preguntar por qué no lleva sal, ¿verdad? Y ahorita vamos a ponerle la sal y la pimienta aquí. Vamos a ponerle sal nada más al gusto. Vamos a ponerle poquita sal. Y vamos a ponerle la, la pimienta negra, también al gusto. Y revolvemos más de nuevo. Y también si le queremos poner más chile, le vamos a poner, ahorita le ponemos otro, otro, otro serrano más. O dos chiles de árbol, los que ustedes gusten. Porque vamos a preparar el platillo. Miren, no se les antoja. Háganlo en su casita. Bueno, ya quedó y vamos, vamos a arreglar nuestro plato. Bueno, ya terminamos y miren, así arreglé mi plato para servir mi receta. A mi estilo. Bueno, también tenemos aquí unos pedacitos de chile que se los vamos a poner encima al pulpo enamorado. Miren. Esto es a mi estilo como lo estoy, estoy armando mi plato, ¿verdad? Decorando el plato. Miren, así. Y vamos a ponerle los chilitos aquí encima. Porque ya tiene uno, pero bueno. Aquí vamos a acompañar con tostaditas, tostadas y galletas saladas. También le pueden poner salsita tapatío o lo que ustedes quieran poner. Y también vamos a ponerle un toque de limón. Bueno. Así. Así quedó. Nos vemos en mi otra receta. Voy a probarlo. Con unas deliciosas galletitas saladas. Bueno, me despido mi gente hermosa. Denle like a la página y compartan.